Hace años que estoy en esto y es la primera vez que me ocurre algo como esto. Lamentablemente, en el momento que salimos a hacer la entrada en calor, bueno, uno de mis jugadores fue agredido por dos jugadores del equipo rival. A eso se suma gente de la parcialidad de talleres. Lo golpean mal al chico, tiene lesiones en la boca. Y bueno, a raíz de todo eso, imposible jugar después en estas situaciones, porque verdaderamente se hizo muy difícil. ¿Cuál es o quién es el jugador que fue agredido? Matías Rodríguez. Y hay jugadores que yo entiendo que hay jugadores que para jugar en la primera división son limitados. Y tienen que recurrir a estas cosas. Ahora muchachos, si no nos sabemos defender dentro de la cancha, dentro del campo de juego, dedíquense a otra cosa. Que se dediquen a otra cosa. Porque si tienen que recurrir a esto, para tratar de hacer algo dentro del campo de juego, o no se saben defender dentro del campo de juego, ¿cierto? Que se dediquen a otra cosa, que dejen el fútbol. Pero que no molesten a la gente que realmente quiere trabajar bien. Y quiero llegar a pensar que esto no estaba premeditado. Porque yo, cuando nosotros salimos a hacer entrar en calor, ellos están ahí a medio metro del puerto donde nosotros salimos. El profe de ellos no estaba. Entonces quiero pensar que no estaba premeditado esto. Yo recuerdo que yo trabajé en ese club. Y en ese entonces estaba a cargo la señora Mari Luna. Y a nosotros con ella a cargo. Nunca nos pasó una cosa como esta. Ahora que al frente del club hay otra gente, que supuestamente, otra gente mejor supuestamente, espero que por lo menos pidan disculpas. ¿Qué es lo que deben hacer? Pedir disculpas. Y el cuerpo técnico tiene que tomar medidas con esos jugadores. Tomás, ¿identificaron a los jugadores y a los particulares que agredieron a tu jugador? Sí, sí, está todo firmado. Hubo un hincha ahí que firmó con el celular. Te vuelvo a repetir. Nosotros tuvimos un acto de hombre ayer. Al jugar el partido. Jugamos el partido porque era una institución en el cual que es de nuestra ciudad. Donde del frente también teníamos colegas. Porque si no, sabemos bien claro que River si se plantaba le quitaba los puntos. Tomás también denunció que durante el entretiempo y al final del partido, los jugadores de River no pudieron utilizar los vestuarios de la cancha de talleres. Los vestuarios definitivamente no los pudimos usar. O sea, nos cambiamos al inicio y después en el entretiempo yo tuve que dar la charla a un costado, al interperie. Bien cuando termine el partido los jugadores no pudieron usar las duchas. No, no, no. Interlación no no podemos usar nada. Por eso te vuelvo a repetir. Triste, muy triste estoy, por la situación que le tocó vivir a mi equipo. Pero también estoy triste porque yo pase por ese club. Y es un club al cual yo quiero. Y no me gusta que estas cosas pasen. Porque no estamos preparados para eso, muchachos. Porque acá nos vemos la cara todos los días. Somos todos compañeros acá y nos vemos todos los días. A su vez, el comisario Neri Medina informó que se labran las actuaciones contravencionales derivadas de los sucesos ocurridos en la cancha de talleres y que hay una persona detenida a disposición de las autoridades de la comisaría de distrito. Una persona que está identificada como de la parcialidad del club de talleres agredió a un jugador del club River. El motivo de esto es lo que fue trasladado hasta la sede policial, donde esta persona quedó alojado a disposición del jefe comisario por una infracción al código de faltas en justas deportivas. ¿Una sola persona fue la que quedó alojada en dependencias policiales? Sí, sí, efectivamente. Una sola persona. De apellidos Rodares, el cual fue sancionado con días de arresto y prohibición de concurrencia. Tenemos entendido que los agresores habrían sido más de uno. ¿Qué información tiene la policía? Bueno, al momento de hacerse presente el personal policial que estaba cubriendo el servicio adicional, tanto el equipo River, bueno, nombraron, señalaron a esta persona, quien había sido el autor de la agresión, por lo cual fue detenido esta persona. ¿Se pudo determinar si jugadores de talleres también participaron de la agresión a este jugador de River? Bueno, en eso está participando el personal de la comisaría, quien está llevando a cabo el labrado del sumario contravencional, bueno, para determinar si hubo algún otro participante en este tipo de agresión. ¿Se pudo constatar algún tipo de lesión o la policía constató a través del médico policial lesiones en el jugador? Bueno, eso posterior es la parte que queda a instancia de esta persona de iniciar las acciones correspondientes si se encuentra lesionado. Pero en el momento el médico policial en el lugar no se presentó porque se realizaba este encuentro. Pero queda a disposición de esta persona iniciar la acción legal correspondiente en contra de esta persona.